Hacen un junte para la historia, we singing in there, el rey, hace tiempo que estaba por decirte lo que me tiene loco, cuando me devoras poco a poco, cuando de tu pelo yo me agarro, hace tiempo que estaba por decirte lo que me tiene loco, cuando me devoras poco a poco, cuando de tu pelo yo me agarro. Cuando me pegan a mí como me pelea, a mí como regulea por mí, si tú estás pa' mí yo pa' ti, y te invito a salir, porque te quiero decir lo que me vuelve a decirte lo que me da que hay en el pelo, de esa fragancia que te vuelo, nena, tu muertito en suelo, te invito a un duelo si no pago en el suelo, nadie es mejor que tú. Y acá arriba muchos de ustedes no se ven, el dual historia, el rey, los masqueros. Hace tiempo que estaba por decirte lo que me tiene loco, cuando me devoras poco a poco, cuando de tu pelo yo me agarro. Hace tiempo que estaba por decirte lo que me tiene loco, cuando me devoras poco a poco, cuando de tu pelo yo me agarro. Hace tiempo que estaba por decirte loco, cuando de tu pelo yo me agarro, cuando de tu pelo yo me agarro. Hace tiempo que estaba por decirte lo que me tiene loco, cuando de tu pelo yo me agarro. Hace tiempo que estaba por decirte lo que me tiene loco, cuando de tu pelo yo me agarro. Hace tiempo que estaba por decirte loco, cuando de tu pelo yo me agarro. Hace tiempo que estaba por decirte loco, cuando de tu pelo yo me agarro. Si te digo que te he visto por ahí en un par de pasarelas Que hace tiempo que te velo con tu brillo de modelo Y ese hermoso largo pelo que aparece en mis flyroll Y tus gafas que te han viol Montaña, bebe, solo le falta a su nena Que la lleve de paseo y le compre lo que quiere Ah, que le compre lo que quiere Ah, que le compre lo que quiere Tú eres mi nena, fui y yo, mami Ninguna como tú Tú eres mi nena, fui y yo, mami Ninguna como tú Yo sé que no te gusta que te toque Pero te invito a un trago en lo que Vete conmigo, no te equivoques Deja seguir, ya vichivoques Yo sé que no te gusta que te toque Pero te invito a un trago en lo que Vete conmigo, no te equivoques Deja seguir, ya vichivoques Tú eres mi nena, fui y yo, mami Ninguna como tú Ninguna como tú Tú eres mi nena, fui y yo, mami Ninguna como tú Tú eres mi nena, fui y yo, mami Ninguna como tú Tú eres mi nena, fui y yo, mami La que le gusta, fui y yo, mami Alex, Gargola, Duran, Jumbo El que produce solo Caggy Clown Tú eres mi nena, fui y yo, mami Tú eres mi nena, fui y yo, mami Lo que a mí me mata Tú sobresales encima de las demás Tú brillo cuando sale la sopada Que quieren competir y no la dan A ti te queda bien ese floteo Te luce flaquita todo lo que te pone Yo las mujeres de ti con el celo Causas de envidia en la calle cuando se ve Pues por aquí nadie tiene su porte Es tu manera de envolver los hombres Me diéramos cuando que me enamore Pero esta cantidad no hay quien la asombre A ti te queda bien ese floteo 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 Yo sé que busca alguien que esté a tu altura, que tenga dudamento, que siempre esté atento, con el estilo de miedo, en un metro experto, que viva produciendo, en un volumen alto, dueño de sus sueños, dueño de sus actos. A ti te queda bien ese fronteo, que luce flaquita todo lo que te pone, yo las mujeres te digo en celo, causas envidia en la calle cuando te ven. Pues por aquí nadie tiene tu porte, y tu manera de envolver los hombres, me dirán buscando que me enamore, pero esta gatita no hay quien la asombre. Te están tirando, buscando, pero tú no te paches y me haces caso, y solo es un que está el fracaso, no tienen película, dinero, ningún rango, no tienen estilo, no te gusta un poco pando, me envidian porque lo tuyo y lo mío está cerrado, a ti te gusta ver mami como yo lo mato, no eres buena pero te gusta los nenes malos. Y anda cotiza luciendo siempre solo caro, tu ropa, tu prenda, tu vida por la tienda, tiempo es pa' tu cuerpo y pelo, alguien te la arregla, con la piqueta en tu guagua y lo cual ya te falta, pero no te da multa porque hablando te lo calla. Te camina a la playa con la muchacha, son las más que beben y no se emborrachan, son las más que pretenden, son las más que se hablan, luciendo lo nuevo. A ti te queda bien ese troteo, se luce flaquita todo lo que te pone, son las mujeres de ti con el celo, causas de envidia en la calle cuando se ve, pues por aquí nadie tiene su porte, no hay manera de envolver los hombres. Me tiran buscando que me enamore, pero esta cantita no hay quien la asombre. Me tiran buscando que me enamore, pero esta cantita no hay quien la asombre. Me tiran buscando que me enamore, pero esta cantita no hay quien la asombre. ¡Sando un guerrón! Yo quiero hacer un party, en un sofreso un party, con pan de botella y parte libre de Mari, la que no chupote tiene que ir de aquí. Esto es un party sucio al estilo del plan B. Un party, en un sofreso un party, con pan de botella y parte libre de Mari, la que no chupote tiene que ir de aquí. Este party al garete, al estilo del plan B. Llega la chama, polete en Saturday, les gusta mi ropa, les gusta mi flow. Les gusta la movie de la mansión. Soja un carrete, yo quiero con go. Suéltate como cabete, desamarrate, métele, voy a bundar de títere, ey. ま. Aquí se hace fácil la difícil es. Aquí no hay break, no hay break. Aquí no le damos break. Suéltate, 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 suéltate. Ayy, suéltate acá . Suéltate, 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 suéltate . Suéltate, 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 suéltate. Jóganse en fresca enseñemela pe��. Como balones de vaca Yo quiero hacer un party En otro pecho un party No perdemos de mi parte libre mari La que no te puche tiene que ir a ti Esto es un party sucio al destino del plan En otro pecho un party No perdemos de mi parte libre mari Esto es un party sucio al destino del plan En mi bari, en ese plazo es un bari, no pa' llego de aquí pa' que limenaje, un bari sucio, alejido del flambri, yo me... Es slow, ya que la luz apagó, este G-Stream brilla en lo león, igual que como brilla la cherry de mi blog, yo sé que tú qué tenés, en mi home. Todas las mujeres lo quieren hacer, ser que están borrachas y quieren coger, no tengo panas que vayan a perder, tengo más cama que un motel, me quedo contrario, me pico mi ché, ché. Yo quiero hacer un pari, en otro precio un pari, no pa' llego de aquí pa' que limenaje, un bari sucio, alejido del flambri, yo me... Yo quiero hacer un pari, sencillamente, esto es fino como el heys, yo quiero hacer un pari, y el flambri... ¡Sanimo quiero! Al estilo del flambri. Te lo tiro pa' que bailes, pa' que te sueltes y no bailes sola. Te lo tiro pa' que sueltes, pa' que tú veas que yo voy a toa. Te lo tiro pa' que bailes, pa' que te sueltes y no bailes sola. Te lo tiro pa' que sueltes, pa' que tú veas que yo voy a toa. Tome dos tragos en la barra pa' atender, que esa gata es miña que no ve como se enciende. Dale uno más para ver como baila. Gata, mira que tiempo es de tuña ya. Gata, mira que tiempo es de tuña ya. Gata, mira que tuña que tuña que baila. Gata, mira que tuña que baila. Lejos lejos, de tuña que baila. Gata, mira que tuña que baila. Gata, mira que tuña que baila. Tome dos tragos en la barra pa' que te sueltes y no bailes sola. Te lo tiro pa' que suelte, pa' que tú veas que yo voy Yo la conocí y conmigo se va a quitar Solo le mire sus ojos, tu carita de brillar Me sigue mirando y no lo puedo evitar Lo conquiste yo, esa niña que ha sido la más bella Si sigo sepando, soy capaz de cualquier cosa Por un beso de esa boca, si pensarlo lo haría Que muchas cosas lindas se dirigen en el oído Pero más cositas lindas te diría por tu mirada Que el río de tus ojos se apodera de mi cuerpo Oye, se rosa de tu piel, se apodera de mi cuerpo Oye, yo la conocí y conmigo se va a quitar Solo le mire sus ojos, tu carita de brillar Desde que en la disco, mami, yo te vi Desde que te vi, me gustaste a mí Me miraste sexy y sonreí Te invito a la barra y te conocí Desde que en la disco, mami, yo te vi Desde que te vi, me gustaste a mí Tú te pones fácil, me pongo fácil Después de todo esto nos vamos por ahí Te lo tiro pa' que bailes Pa' que te sueltes y no bailes sola Te lo tiro pa' que sueltes Pa' que tú veas que yo voy a soar Te lo tiro pa' que bailes Pa' que te sueltes y no bailes sola Te lo tiro pa' que sueltes Pa' que tú veas que yo voy a soar Ok, de nuevo, el plan es con DJ Joe.